Y estamos viviendo momentos históricos, esta vez si merece la definición, acaba de renunciar el presidente Pedro Pablo Kuczynski hace solo unas horas, todos hemos sido testigos de esto, ha sido una renuncia sinceramente bochornosa, porque no hay ninguna disculpa y no hay ninguna explicación, es decir, uno lee los considerándose su carta y no concluye que tiene que renunciar, lo que tendría que concluir el Pequedo, porque no nos ha dado ninguna razón en su carta de renuncia para renunciar, porque no acepta haber hecho mal nada, cuando su propio partido, el presidente de su partido le está diciendo que se vaya si no va a votar por su vacancia, por incapacidad moral, el presidente de su partido, el que le dio el nombre para que pudiera participar en las elecciones, es decir, gente tan cercana a él y tan leal a él como Gino Costa y Alberto de Belaunde, han dicho exactamente lo mismo y a él, como dicen los muchachos, él no se toca, con él no es el tema. ¡Gracias!